Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Presentamos Arcatel Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este sábado 18 de enero. Pero comenzamos ya a revisar el resumen informativo de esta semana. Siguen los problemas para la atención de público en el registro civil. La apertura de oficinas los días sábado no parece ser suficiente ante la alta demanda. Las autoridades de salud realizan en todo el país una campaña de información y prevención del virus ANTA que en esta época aumenta su riesgo considerablemente. Y mientras en los Andes hay quejas por los tiempos de reacción de la atención primaria en Linares, nuevos médicos llegan a cubrir las necesidades de la zona. Siguen los problemas en las oficinas del registro civil. Las dificultades con el nuevo sistema informático de la institución repercuten en largas filas de usuarios y horas de espera. En los Andes, como en diversas ciudades, las oficinas ahora también abren los sábados para descongestionar la demanda, medida que hasta ahora resulta insuficiente. Valle Televisión nos cuenta sobre esto. Una serie de cuestionamientos ha realizado la comunidad desde la implementación del nuevo sistema del registro civil, lo que guarda relación con la lentitud de la atención y, por otro lado, los largos tiempos de espera en los que incluso la gente debe estar más de tres horas para ser atendidos. Estamos lentos, muy lentos. ¿Cuánto tiempo de espera lleva hoy? Yo llegué porque la señora me tenía un número guardado, entonces llegué poquito rato nomás. Ellas llegaron primero. ¿Pero cuántas horas es que usted...? Llevamos como tres horas ya, cuatro horas. Así que estamos aquí. Mamá, que yo tengo diabetes, tengo que tener a las diez la colación y aquí estoy. Pues digamos como cerca de las siete veinte más o menos. ¿De las siete veinte de la mañana que está? O sea, ¿más de tres horas de espera? Bastante. ¿Bastante lento también, por otro lado? Lento, claro. ¿Pero qué le vamos a hacer? Si así es, pues hay que respetarnos. No obstante, la institución tiene conocimiento de la molestia que genera en la gente la cantidad de horas que deben esperar para ser atendidos. Es por ello que desde hace dos semanas la institución comenzó a realizar atenciones durante los sábados, desde las nueve de la mañana hasta las trece horas, ocasión en la que se realizará la entrega y la atención para los documentos que los usuarios necesiten, como cédula de identidad, pasaporte y firma electrónica. La verdad es que nosotros, como oficina Los Andes, no habíamos dado, no habíamos hecho publicidad con respecto a esto, ya que la atención es más bien de acuerdo a la orden que nosotros podamos recibir de parte de nuestra directora regional. La verdad es que estos dos sábados anteriores fueron de muy baja afluencia, pero la verdad es que se atendió y eso es lo importante. Es importante mencionar que esto se realiza debido a la alta demanda del servicio. Por otro lado, desde el registro civil manifiestan que esta atención durante el sábado se realizará solo por el mes de enero. Por lo tanto, hacen un llamado a la comunidad a asistir durante ese día a realizar sus trámites, sobre todo para aquellos que durante la semana no tienen el tiempo necesario debido a sus trabajos. Durante la semana les contábamos del primer caso fatal por Anta en la región del Bío Bío. Las autoridades, a partir de esto, intensificaron la campaña de información y prevención de este peligroso virus. El contagio aumenta en verano, especialmente en zonas rurales. Te veo de Concepción con la nota. Día de verano, altas temperaturas, vacaciones en una cabaña y este debe ser el primer paso. Ingresar idealmente con una mascarilla que cumpla con estas características, que sea de un filtro N95, que filtra material particulado y en este caso evita que nosotros estemos en contacto con el virus, ya a través de la orina y de las secreciones que pueda generar el ratón. Si prefiere un camping, nada puede quedar al azar. Si se quiere ser cuidadosos y evitar contagios de antivirus, hasta el álamo llegaron las autoridades para informar a los veraneantes de las precauciones que deben tener. Nosotros estamos incentivando, ¿no es cierto?, la educación a nivel de todos los campings de la región, para que la gente tome las medidas necesarias que eviten contagiar con antivirus. Es importante tener en cuenta algunos consejos, como que el camping tenga un reconocimiento que cumpla con algunas medidas sanitarias mínimas. Y uno de los consejos más prácticos y necesarios es desinfectar con una solución de agua y cloro. Yo aplico una solución desinfectante que va a preparar acá mi futura colega, que se prepara con un litro de agua y dos cucharadas soperas de cloro. Con esto estamos haciendo una solución desinfectante con la cual vamos a desinfectar todo lo que es superficies y pisos. El año pasado en la región se registraron 11 casos de anta y 5 fallecidos. La idea es que en 2014 no se repita ni se supere la cifra. En lo que va del verano, solo una persona murió víctima del virus en Quillón. Quienes salen de vacaciones ya están conscientes de la tarea de este verano. Todos los alimentos los tenemos en el envase. En el envase y la basura la dejamos en bolsita, después la botamos. Y en el medio de la cárpa le echamos cloro con agüita para los ratones. Cuidar la mantención de los alimentos también es fundamental. Tiene que estar, ojalá, en un compartimiento que, uno, en este caso, no permita que salgan los olores hacia afuera, ya que todos los rodores tienen un excelente sentido del olfato, y permiten de alguna manera que estén en contacto directo. La mayoría de los rodores donde comen, orinan y desfecan, entonces contaminan los alimentos. Consejos que nunca están de más, sobre todo si se trata de pasar un verano seguro y en familia. Y entre los problemas que suma el agro, ahora con los incendios forestales, al menos llegó un anuncio que puede aliviar a los productores. En el Maule, el subsecretario del ramo, Álvaro Cruzat, prometió flexibilidad para los créditos, para todos aquellos que están afectados por los siniestros. Informa Telecanal de Talca. Más de una semana han completado las brigadas forestales de CONAF, bomberos y del Ejército al lograr combatir todos los siniestros que han afectado a la región del Maule. En un nuevo balance, el número de hectáreas devastadas creció considerablemente en comparación a los años anteriores. En la región del Maule han afectado los incendios forestales a más de 22.344 hectáreas, siendo el promedio del quinquenio 2.948 hectáreas. Es decir, tenemos una cifra histórica en términos de número de incendios y de superficie afectada. Ante la grave situación que atraviesan cientos de agricultores y productores pequeños y medianos de la zona, el Ministerio de Agricultura determinó proporcionar ayuda en primer término para amortiguar las deudas contraídas con anterioridad. Una manera de ayudar frente a las obligaciones de crédito de los bancos es también flexibilizar los créditos del INDAP. Ahora, si es que efectivamente hay que hacer alguna gestión en particular y especial, nosotros la vamos a hacer con las instituciones públicas como el Banco del Estado. Se está elaborando un catastro en terreno para analizar a los perjudicados y su situación caso a caso, pero todo depende del número total de afectados para establecer más redes de apoyo. Pero durante esta semana ya debiéramos tener una cifra mucho más certera. Hasta ahora, como le digo, la cifra es alrededor de 150 familias y la estamos atendiendo por esas vías, además con el compromiso importante de los municipios. Algunos lo perdieron todo. No se descarta solicitar un decreto de emergencia agrícola para la región. Por ahora, los recursos están concentrados en el combate de los restantes incendios, ya que en las zonas de Constitución y Pencaüe se han logrado extinguir en su mayoría. Hoy día, los incendios más importantes que están activos corresponden al incendio de las Vizcachas, de la comuna de Colbún, provincia de Linares, donde la superficie afectada supera las 2.000 hectáreas y el recurso principalmente es bosque nativo. Estamos reasignando recursos que se han ido liberando de los otros incendios que se han combatido durante las semanas anteriores y esperamos tener también a la brevedad todos los incendios controlados. Las mayores pérdidas están concentradas en plantaciones forestales, bosque nativo, matorrales, praderas y pastizales. Nuevos focos de menor cuantía han surgido en la provincia de Curicó. Sin embargo, se espera tener todo controlado al final de esta semana. Un grupo de vecinos de comunas aledañas a Colbún están en pie de guerra por la próxima instalación de una nueva línea de alta tensión cerca de sus casas. Nuestra periodista Daniela Seguel de TV5 Linares nos cuenta más. Son las firmas que demuestran el malestar de los vecinos de las comunas aledañas a Colbún que viven hoy por hoy el riesgo de la instalación de nuevas líneas de alta tensión. Actualmente existen dos en el sector que según ellos ya han generado problemas. Tal vez afectaría a la salud con problemas como el leucemia infantil, todo tipo de cáncer, depresión. Casualmente nuestra escuela que está entre las dos torres es la que tiene mayor déficit atencional. Entonces tenemos un montón de problemas de salud, además de los problemas de la tierra en nuestro sector. Yo represento a Lomas de Putagán, a Rabones y a Los Coligües. Y en nuestro sector nosotros vemos que ya están pasando cosas. A esas se suman otras dos que ya fueron aprobadas. Lo que conmó la paciencia de los vecinos es que se construya una quinta. Cada 600 metros una torre, o sea no una torre, una línea de alta tensión. Lo que conlleva que ellos tienen que tener sus fajas limpias que abarcan 50 metros de ancho. Por lo tanto si estamos pensando que la zona de nosotros es rica en árboles como el ciprés de montaña o como el Quijay que están en peligro de extinción y protegidos por la CONAR. Se ven disminuidas en su producción, porque ¿dónde? Si cada 600 metros hay una torre, entonces no se puede. Molestia que los llevó a organizarse y conseguir firmas para intentar detener este megaproyecto. A solo una semana han conseguido que cerca de 600 personas demuestren su descontento. Con esta iniciativa, ¿qué podría perjudicar aún más su vida y su trabajo? Porque sabemos que bares. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio militar. Y ya estamos de regreso para contarles que los tiempos de respuesta ante las emergencias parecen ser el talón de Aquiles de la atención primaria, al menos en el Valle de Aconcagua. Ante el aumento de las críticas en la institución, aseguran que el sistema de tiempos controlado por GPS es efectivo y que los informes de urgencias están disponibles para todo el que los requiera. No han sido pocas las críticas al servicio de ambulancias cuando se requieren ante una emergencia. El último caso ocurrió hace algunas semanas atrás, cuando un incendio consumió por completo una vivienda en la comuna de Yayay, resultando dos adultos mayores con lesiones, uno de los cuales a los días falleció. Generalmente las demoras, según las personas denunciantes, superan la hora, lo que se contrasta con lo señalado desde el SAMU, donde se señala que no supera los 25 minutos. Un sistema de GPS es el que computacionalmente registra los recorridos, el tiempo de respuesta y hasta la velocidad de cada ambulancia. Así queda grabado el respaldo del procedimiento, el que según dijo Claudio Gajardo, jefe del SAMU Aconcagua, es imposible de vulnerar. Estamos conscientes de que para la gente afectada, la explicación a veces no son muy válidas, pero técnicamente podemos decir que el SAMU responde de acuerdo a los medios que dispone. Con el paso del tiempo, el SAMU se ha ido mejorando en la tecnología, nosotros tenemos un grabador de llamadas, todas las llamadas que ingresan al 131 son grabadas, todas las comunicaciones radiales entre la ambulancia son grabadas y también todas las ambulancias están georreferenciadas. Entonces podemos saber dónde están, cuál está más cerca, como decías tú, de la emergencia, los tiempos de respuesta los podemos objetivar. En el caso particular del incendio en Yayay, Gajardo explicó que se dio una situación fortuita que perjudicó el accionar del SAMU. La comuna tiene dos ambulancias, una básica que cuenta con un conductor y un paramédico entrenados para emergencias puntuales y una ambulancia avanzada, que además tiene un especialista médico que le permite acudir a emergencias mayores. La primera no estaba disponible por estar haciendo un traslado de paciente, mientras que la segunda participaba de un violento accidente vehicular en la Ruta 5 Norte. Según los vecinos en esa oportunidad, la ambulancia demoró 45 minutos, pero según el registro GPS, solo tardó 25 minutos, tiempo que considera el traslado de San Felipe a Yayay, pues fue una emergencia de la base del Hospital San Camilo que debió acudir por estar las otras ocupadas. Estamos en cuenta con dos ambulancias operativas en toda la jurisdicción. En Yayay tenemos dos, una avanzada y una básica. La gente puede pensar que son escasas, ¿cierto? Pero, según los estándares nacionales, se requiere una ambulancia básica por cada 50.000 habitantes y una avanzada por cada 100.000. Si tomamos la población de Yayay, obviamente estamos bien con la cantidad de ambulancias que tenemos, pero por ser un punto estratégico en la comuna, por haber una carretera de alto tránsito, se requieren dos ambulancias en ese lugar. Claudio Gajardo aseguró que por un tema de transparencia, la información del tiempo de respuesta del SAMU puede ser solicitada por cualquier persona de manera formal, mediante oficio y cuando lo estime conveniente, dado que el registro GPS está marcado con cada uno de los procedimientos desde el momento en que se activó el sistema hace aproximadamente un año. Esta es una noticia positiva para Linares, nuevos médicos llegaron al hospital de esa ciudad. Son tres estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Chile que llegaron hasta la séptima región para realizar sus internados. En total, ya son 28 los futuros cirujanos que estarán apoyando al centro asistencial de la región. La nota es de Daniela Seguiel, de TV5 Linares. En el 2013, el Hospital de Linares vivió algunas crisis relacionadas con la falta de médicos. Hoy por hoy, uno de los convenios que sostiene el Servicio de Salud del Maule con la Universidad Autónoma parecen ser una buena alternativa para paliar este problema. Eso sí, a largo plazo. Es el hospital en el cual formamos nuestros alumnos. La práctica clínica hospitalaria se realiza en este hospital, en el área de la alta complejidad, desde el tercer año en adelante. Ya se encuentran 13 alumnos internos trabajando en el establecimiento, a los que se suman ahora los 15 que llegaron. Este año... Ellos se distribuyen por el hospital en las distintas especialidades y luego van rotando por las distintas especialidades con médicos a cargo de acá del hospital y ellos van colaborando con la atención del paciente. Hacen que la calidad del paciente sea, la calidad de la atención sea mejor porque tienen menos pacientes asignados que los médicos tratantes, por supuesto, y tienen más opción de hacer las cosas con más detalle y poder seguir a un paciente en todo el proceso, desde que ingresa hasta que se va del hospital. Así que colaboran bastante, los usuarios están generalmente muy contentos. Un nuevo reto para los alumnos que lo toman de manera bastante positiva. Obviamente que uno se pone nervioso porque son cosas nuevas, tienen más responsabilidades y en el fondo es un peso súper grande porque uno trabaja con la gente para que ellos estén mejor. Superacogedor es un hospital amigo, entonces en cuanto al desempeño de uno como interno tiene muchas responsabilidades porque tampoco no hay becados. Y un hospital conflictivo frente a eso nosotros sacamos un beneficio porque trabajamos más, aprendemos más y hacemos muchas más cosas. Que a lo mejor en Santiago otras realidades, un interno no hace eso, solamente los becados y tenemos más oportunidades para realizar más cosas. Un convenio que funciona desde hace años y que forma alumnos que potencialmente podrían ser la solución a la carencia de médicos en nuestra comuna. La siguiente es la historia de 17 jóvenes de los Andes y San Felipe que fueron seleccionados para ingresar a la Escuela de Formación de Carabineros. La noticia la recibieron en la Prefectura de Aconcagua donde este martes se les entregó la lista de equipaje que deben tener al momento de internarse en la escuela el próximo lunes 20 de enero. Valle Televisión con esta historia. Ellos son Carolina Valencia y Matías Da Silva, jóvenes aconcaguinos que a partir de la próxima semana iniciarán un proceso sumamente importante en sus vidas. Ingresarán a la Escuela de Formación de Carabineros Esfocar para iniciar así un periodo de instrucción de un año antes de salir egresados con el grado de carabineros. Tras un proceso de selección compuesto por exámenes psicológicos, entrevistas personales, pruebas de conocimiento y capacidades físicas, Carolina y Matías son parte de un grupo de solo 17 jóvenes aconcaguinos seleccionados para ingresar al curso de formación de carabineros de orden y seguridad. Este curso, que se iniciará el 20 de enero con más de 1.500 postulantes provenientes de todas las regiones del país, corresponde al primero de los dos anuales que realiza la Escuela de Formación de Carabineros. Fue una sorpresa, estaba súper, súper contenta, emocionada también, súper feliz. ¿Habías postulado antes? No, fue la primera vez que postulé. ¿Cómo te nació la idea de entrar a esta institución? Siempre lo quise hacer, pero nunca me había atreviado y ahora lo hice y feliz. Estoy muy contento por esta gran noticia que recibí el día de ayer, porque creo que Carabineros es una excelente institución porque entrega estabilidad, un buen futuro y creo que la vocación que hace Carabineros es muy bonita. Para la oficialidad de la Policía Uniformada en Aconcagua es una gran satisfacción ver a los muchachos prepararse con tanto esfuerzo, sabiendo que luego de su proceso de estudio y preparación integrarán las filas de esta noble e importante institución, la Policía con más credibilidad y que más confianza entrega en toda Latinoamérica. Estamos trabajando con todos los postulantes del año 2013, ¿ya? Y esto se divide en dos etapas. En junio de 2013 se fueron 17 seleccionados y ahora en enero de 2014 17 más, de un total de 97 postulantes que llegaron a esta oficina de Aconcagua. En el caso de las mujeres, hay dos Aconcaguinas que fueron escogidas junto a otras 198 pertenecientes a las otras sedes de postulación ubicadas a lo largo del país. Los postulantes seleccionados en este llamado fueron Matías Basualdo, Ítalo Cabrera, Matías Da Silva, Franco Figueroa, Marcelo Fres, Nicolás Infante, Anet Yamet, Patricio Leiva, Franco Loyola, Johnny Mancilla, Brian Olivares, Francisco Pizarro, Isaías Quintero, Sebastián Saavedra, Oscar Salinas, Carolina Valencia y Sandra Muñoz. Porque sabemos que vales, sabemos el potencial que hay en ti, ven a formar tus valores y tu destino, que tu horizonte no tenga límites. Desarman sus casas y se las llevan a la playa. Eso es lo que pasa con decenas de familias que prefieren pasar este verano acampando. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué implementos necesitan? Se lo contamos en un completo recorrido por el Huáscar, zona turística de la segunda región. Antofagasta TV con esta nota. Huyendo del calor que se represa en la ciudad y buscando la tranquilidad de la costa del mar, es que estas familias, cada verano y por tradición, se instalan en el excamping municipal, llevando consigo una gran porción de sus casas. La cocina, ollas, sartenes, cubiertos metálicos, vajilla y el comedor hacen parte de las comodidades que las familias trasladan a la playa. Hay quienes prefieren no dormir en el suelo y llevan su cama. Las mascotas tampoco podían perderse las vacaciones. Es por eso que Pepe, la tortuga y Jack también disfrutan. La electricidad es un servicio que no falta, pues gracias a estos generadores, los televisores hacen parte de la entretención. Sí, yo la traigo generalmente por mis nietos, porque los grandes se entretienen de una manera y los chicos se entretienen de otra. Esta es una radiolámpara, que basta con cargarla unas horas en la noche, para que durante el día puedan escuchar FM Quiero, su emisora favorita. El equipo de sonido es otro elemento que no podría echarse de menos. Ah, la música, al menos a mí, a mí me gusta ir a bailar. A toda la familia le encanta la música. ¿Y bailan todas las noches o cada cuánto? Sí, los días domingos lo bailamos acá con la familia. Cantan también ellos. Los refrigeradores no fueron la excepción, y aunque no hay uno en todas las casas, encontramos uno muy particular. Este. Está dañado, por lo que nunca lo conectan a los generadores eléctricos. La nevera es nuestra. María y yo decidimos traerla, porque en la casa no tienen ningún uso. Ya la íbamos a desechar. Pero entonces ya dijimos, vamos a llevarla, porque aquí nos faltan coolers para los coolers, esos son chicos, entonces ahí cae bastante, y al fin de semana se llena. Entonces, y con el hielito mantiene bastante. Increíble, pareciera que tuviera luz, pero no, es con puro hielo. Una ducha también es posible. Hay desde las que adaptan dentro de carpas delgadas a otras más robustas construidas en madera. Y para que los cepillos dentales no corran el riesgo de caer al arenoso suelo, o incluso perderse, existe este ingenioso portacepillos. Es que es lo más necesario que es para la familia, cuando así, cuando se levantan, al tiro el cepillo dental, traen la manita. Estas playas no están habilitadas para el baño. No obstante, los residentes temporales del Huáscar tienen un lugar para refrescarse. ¿Qué este año pensaron en traer a una piscina? Por los niños más pequeños, porque es más seguro, aunque igual uno los acompaña, no los deja solitos, pero de repente el mar, aquí la playa no es apta para el baño, entonces, lo mejor es tenerlos ahí súper vigilados, se les pone techito para que no les dé el sol, es lo más seguro que hay. El agua viene una vez por semana, la basura la recogen todos los días, y dentro de las casas el clima es más fresquito. Así es que, las familias de la Agrupación Carpistas de Antofagasta pasan unas vacaciones con las comodidades de casa y sin ningún costo de estadía. Caburga es una de las zonas más visitadas en el verano por miles de turistas que se sienten atraídos por las bellezas naturales de este sector. Pero lo que muchos visitantes no saben es que cerca de 3.500 habitantes de esta localidad no contaban con agua potable. Esta semana fue inaugurada una red sanitaria que promete mejorar la calidad de vida de la comunidad. Pucón TV con los detalles. Hoy a las 11.30 se realizó la inauguración de la Reposición Parcial de Infraestructura del Sistema de Aguas Potables Rural Caburga, ubicado en el kilómetro 19, sector Prea Blanca. La ceremonia contó con la presencia del Intendente de la Araucanía, Andrés Molina, y la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Javier Azabugo, quienes manifestaron lo beneficioso que será esto para la comunidad y cómo fue gestionarlo. Este APR es uno de los más grandes, el segundo más grande de la Araucanía, con más de 800 arranques, y hemos generado un nuevo estanque de 200 metros cúbicos, una inversión muy importante del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidrables. Hoy día estamos beneficiando a una gran cantidad de personas, son 3.600 personas de Caburga que se van a ver beneficiadas con esta agua potable rural, con una inversión de fondos sectoriales del Ministerio de Obras Públicas que supera los 320 millones de pesos, y así, como en un lugar pequeño de la comuna de Pucón, estamos trabajando para mejorar la calidad de vida, pero también para potenciar el turismo de la región de Araucanía. Esta iniciativa dará mejor abastecimiento a la zona donde más de 800 arranques quedarán con una presión ideal, beneficiando a más de 3.500 personas. Así lo manifestó el alcalde de la comuna, Carlos Barra. Hoy día se han agilizado enormemente los procesos, que eso es importante. Antes pasaban muchos años para que te pudieran otorgar los recursos, porque había necesidades en nuestra parte de la región. Pero como la región de la Araucanía ha sido también favorecida con mayor cantidad de recursos, hoy día los plazos son mucho más cortos. Así que estamos felices que más gente que visita, que una masa flotante de más de 2.000 domicilios, 2.000 personas, perdón, y también más de mil y tantas personas que son los residentes y van a quedar totalmente asegurados con el abastecimiento de agua. También el presidente de Aguas Potables, Caburga, Albino Martínez, nos contó cómo fue el proceso de esta gestión. El proyecto hace más o menos 3 años, desgraciadamente nos tocó el terremoto, tal cual como lo planteé en delante, pero fuimos persistentes y lo empezamos a hacer y en 3 años ya lo teníamos activo. Estamos con 875 arranques y con una inversión de 324 millones y fracción. Estamos beneficiando a 3.700 y tantas familias y más 2.310 familias de la población flotante. Así que este proyecto lo deja bastante tranquilo, pero esto es el inicio de muchas cosas más todavía. Para que todos puedan contar con agua potable en la región, se seguirán implementando mejoras que permitirán a los habitantes acortar la diferencia entre vivir en un sector rural versus uno urbano. En los últimos días, la región de Magallanes recibe la visita de miles de turistas que de diversas partes del mundo se sienten atraídos por los parajes naturales de la zona más austral del planeta. 60.000 visitantes se prevén para esta temporada. Ricardo Rodríguez de ITV Patagonia con la nota. Turistas de distintas nacionalidades repletaron las calles de Punta Arenas luego que hoy desembarcaran aproximadamente 5.000 personas de los cruceros Celebrity Infinity y el Princess Cruise, todos con un solo propósito, conocer los atractivos de la ciudad y probar los exquisitos platos de la cocina magallánica en sus diferentes variedades. Es hermosa, muy linda Punta Arenas, la gente es muy buena, muy agradable, sí me gusta mucho el Chile. Yo soy de Alemania, en el país Chile es maravilloso, sí. ¿Y Punta Arenas? Sí, maravilloso también, sí. Es una ciudad típica de la Patagonia, son muy parecidas de un lado y el otro de la cordillera, es muy interesante realmente. Me llamó muchísimo la atención el mausoleo de Sarah Brown, realmente impresionante. Realmente muy, muy, muy contento. Y esperando ver a comer algunos bichitos de embarque, nos encantan, que son riquísimos acá, riquísimos acá en Chile, que los hacen muy, muy, muy ricos. En lo que resta del periodo estival, son muchos los visitantes que llegarán a la ciudad de Punta Arenas y que irán en busca de las bellezas y parajes que la ciudad y su entorno tiene para ofrecerles. Vistas panorámicas, edificaciones históricas guiadas y una variada carta culinaria son los atractivos que más llaman la atención a los visitantes. De esta forma concluimos el noticiero de hoy, les agradecemos su sintonía y los invitamos a revisar estas y otras informaciones como siempre a nuestro sitio web www.arcatelnoticias.cl y también a visitar nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial, te sorprenderás. Hemos presentado ARCATEL NOTICIAS